Televisión Nacional de Chile En cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado A sus siete miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa El representante legal de Televisión Nacional Don Pablo Piñera Echenique Su domicilio está ubicado en Leyavista 0990 Providencia, región metropolitana Esperamos cumplir con nuestra misión de informar con objetividad Elevar el nivel cultural del país y entretener sanamente Deseamos estar junto a usted con lo mejor de lo nuestro Muy buenas noches